Hola Olita Piratillas, pues hoy estamos en el evento del pase anual Discovery Platinum de PortAventura Bueno, pues si habéis visto, esto está a reventar de gente Hemos entrado por la entrada del Gold River Hemos enseñado el pase y nos han dado la pulserita Después, al entrar nos han dado el vale de la foto y del juego Porque también podemos hacer eso Y nada más entrar, pues ya hay animación por aquí Y ya está el Uncharted lleno, que ya tengo claro que no voy a hacer dos horas de Uncharted O sea, entraremos más tarde Y no sé, poco más, vamos a ir viendo Pues dentro de 20 minutos abre el Horror in Texas Y aquí estamos haciendo cola que hay bastante Básicamente porque es gratis y de normal y de pau Animación de calle Hola, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, han abierto Horror in Texas, allá vamos, hoy es gratis Pues ya está, ya hemos salido Como no, posición táctica de oído tapado Se me ha hecho más largo de lo que recordaba Bien de sudores Voy a tener que ir fresca la semana que viene a Horrorland Porque estoy sudando como una cerda Me he comido bastante susto porque iba como entre medias Y no han asustado al primero, han asustado al intermedio Pero bueno, más o menos como recordaba Un poco más largo de lo que recordaba Y no mucho más Tenemos a Bulldrix encendido Pobrecito está solo Uy, el Volpayute también Nosotros vamos al Tomahawk Que a mí, sinceramente, me gusta más que la estampida Me parece muy gostosita actualmente ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡No te tiras! ¡Hola, otra vez! ¡A ver, ahora sí que te pidas! ¡No, pues ya no me pido de ti! ¡Vaya! ¡Es que claro, te pidas cuando quieres, ¿no? ¡Yo no te pido de ti! ¡Buenas noches a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Mala! ¡Mala, mal! ¡Qué es malo! ¡Muy mal! ¡Era! ¡Particlanet de infierno! ¿Tienes invitación que van a ver antes de que tienen invitación para la fiesta de infierno? ¿Tienes invitación? ¡Sí! ¿Sí? ¿Todos? ¡Sí! ¡Madre mía! Los que no tienen invitación son estos aquí detrás, ¿eh? Que les he dicho de mi depocia ¡Sí! ¡Loca, eh! ¡Ay, espera, espera! Me parece que no tampoco es ¡Ay! ¡Un momento, eh! ¡Es que no soy de nuevo! ¡Uh! ¡Ay! ¡Pero usted, ¿qué edad es? ¡Anda, venga! ¿Quién es usted? ¡Ah, que se supone que tengo que saber quién es usted! ¡Sí! ¡Ah, que vosotros sabéis quién es! ¡Buddy! ¿Quién es? ¡Paco! ¡Ah, eres Woody! ¡Ah, pues encantada, señor Woody! Yo soy Hera, party planner del infierno y he venido aquí a llevarme a la gente Vamos a gastar el vale del juego pero no sé dónde Ahí hay mucha gente Aquí también hay mucha gente ¡Uy, esto da mucho premio, eh! Esto de las partidas gratis se les ha ido de las manos porque además claro, vienen familias enteras con un montón de tickets y se tiran ahí medio Además, la gente está muy violenta porque me he puesto al lado porque estábamos haciendo cola y estábamos todos como apelotonados y una señora se ha puesto ahí de repente y ha dicho que es que les tocaba a ellos Bueno, bueno, cuidado Pero es que mirad la cantidad de gente Los que están dentro, los trabajadores están desbordados Pobrecito Voy a tirar una ¡Venga, hasta el! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Uy! Hemos cenado No lo he grabado porque se ha pasado una cosa y es que cuando hemos ido a pagar nos han hecho el 20% en vez del 30% y hemos tenido que reclamarlo porque resulta que con los pases antiguos los del Platinum no te hacían el 30% ¡Vamos a Uncharted! No sé cuánta cola hay pero nos han dicho que hay tres trenes así que esperemos de que vaya rápido ¡Ahí está! ¡El Astral! ¡Oh, mierda! ¡Qué estatua más fea! ¡Mierda! ¡Qué estatua más fea! ¡Uy! ¡Ay! ¡Esto está que se cae ya! ¡Muy gracias! ¡Vamos a ver cómo están las colas! oye pues no hay casi nadie oye esto lo han pintado maratón a ver oye yo no veo rascadas han pintado las rascadas que fuerte oye pues eso me hace muy feliz empezamos la cola aquí en la primera pantallita esto no está limpiado yo es que se andan por encima de la tienda siguen rayados y lo nunca ha visto van con tres trenes ole pues pues lista ya está en chardes hemos hecho 15 minutos de cola van con los tres trenes súper rápido y súper bien pero la acción de las pantallas va con nada microsegundos de retraso que trasnochador el booty que está aquí a estas horas bueno piratillas pues en realidad ya estamos al día siguiente del evento de pases anuales estoy aquí con mi bebidita si es mi vaso refill de las horror nights y nada quería haceros un poco la valoración porque al final me puse o sea me estuve entreteniendo un montón no grabé mucho ni grabé la conclusión ni nada de eso y digo bueno ya la grabaré cuando ya está en mi casa etc la cosa es que el evento en sí estuvo bien solo voy a destacar pues un par de cosillas la primera es que cuando empezó el evento que entramos todos habían hecho como un barrido vale normalmente en los parques se hace un barrido que significa que el personal va llevando la gente que queda hacia la salida en este caso al hacerlo hacia la salida del hotel Gold River había gente que como que no estaba no era del evento que se había como colado o eso parecía entonces había como un colapso de gente bastante grande luego en un principio nos habían dicho que teníamos que salir del parque ir por la entrada del Gold River y gente que se quedó allí nos salió o sea un poco caos pero nada eso en un ratito se solucionó y luego había animación y cosas pero no había ningún tipo de horario por lo tanto íbamos a ciegas entonces claro estábamos allí y de repente nos dicen no hasta las 7 y media no abre el Horror in Texas ahora hay una animación pero no sabemos dónde entonces yo creo que para la próxima tendrían que poner un mini horario aunque sea en un cartelito pequeño que ponga pues hasta tal hora esto a tal hora lo otro y demás por lo demás muy bien había animación tenía estaba bueno el Tomahawk el Olvayute la estampida el Uncharted y luego de restauración estaba bueno el carrusel también estaba abierto de restauración estaba eso el All Stick House y el Chicken Estampida y y no sé bien el Woody estuvo hasta las tantas o sea hasta casi la hora de irnos ahí haciéndose fotos hubo animación hasta 15 minutos antes de cerrar no sé me pareció bien y luego pues el tema de los descuentos de los pases eso es algo que pasa en el día a día no va a pasar ahí pero bueno espero ahora que ya con un nuevo sistema de pases pues todos estos problemas ya se solucionen porque a los Discovery sí que les hacían bien el descuento y no sé por lo demás bien quizás se hubieran tenido que poner un poco más de personal en lo de los juegos y barajarlos de otra manera porque de verdad que los pobres estaban muy colapsados y daban mucha penita verlos yo porque nosotros somos gente que ya conocemos ¿no? y y nos ponemos de manera que no damos presión a desempleados pero la gente estaba ahí con el ticket y no sé la gente tiene que tener un poco más de empatía en estos casos y nada solo espero que Puerto Aventura siga haciendo esto me lo pasé muy bien sobre todo a última hora no había casi nadie y en Ancharted había nada 10 minutos no llegaba y podía repetir un montón entonces me encantaría que siguieran haciendo este tipo de eventos pero en diferentes áreas del parque aunque está difícil pero bueno nada más piratillas dejadme en comentarios si fuisteis que os pareció y todas esas cosas y poco más espero que os haya gustado el vídeo como siempre dadle a like suscribiros si queréis más vídeos y compartidlo adiós así that no 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 aún Amén.